Hola, soy Francisca Medina, diseñadora gráfica. Soy José García y soy diseñadora en comunicación visual. Y a continuación presentaremos el desafío provisional. El desafío provisional es un juego que combina temas de dotación previsional y la diversión al mismo tiempo. Para jugar se requiere un equipo de 8 personas. Durante el juego las personas irán avanzando en el tablero y respondiendo diversas preguntas acerca de estos temas. Los jugadores deberán lanzar el dado y podrán avanzar en las casillas del tablero. Tendrán que ir recogiendo cartas y a medida que avancen irán respondiendo más preguntas y así tendrán más cartas y así podrán ganar el juego. Todos los jugadores iniciarán en la casilla de inicio. A partir de eso se sacará la carta que corresponda al color de la casilla y se responderá una pregunta. En el caso de responder correctamente yo me podré quedar con esta carta para poder así ganar el juego. En caso de no responder correctamente se te podrá consultar al libro de preguntas y respuestas o podré consultar con mi asesor previsional. Los objetivos del juego si bien es coleccionar cartas de colores hay que apuntar a conseguir las cartas amarillas que son de desafío y uno gana al momento de tener 6 de estas cartas. A continuación presentaré acerca de las cartas. La carta verde puede ser muchas cosas, tanto de evento, de acción o de penitencia. Y la carta roja, azul y morada son cartas con preguntas acerca de los temas de educación previsional. Acabo de ganar mi última carta de desafío. Ahora ya tengo 6 cartas de desafío por lo que me puedo coronar como la ganadora del juego. Ahora tú también puedes ganar.